Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, solo buscar, ver el sol Música Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Querer que se pueda, quitarse la cara Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera ¡Pintarse la cara! ¡Color esperanza Porque se puede, querer que se pueda! ¡Sí, felicidad будет! ¡Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Ch saves que se puede, querer que se pueda El que se fue, quitarse los miedos, pintarse la cara, colores, penasas, de estar azul con el corazón. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben, que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito, ante un vuelo tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Ay no lo ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando, y tú pensando en otra cosa. Ay no me ves. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas es mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo. Yo un poquito tuyo. Yo un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Yo un poquito tuyo. Yo un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. A mí me metió la mirada. ¿Cómo me estabas mirándola a mí? ¿En serio? Ahí. Sigue. Ok. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Me agradezco que haya sido todo lo que fue. Porque usted me hizo a enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero. No espere que la olvide. Si por usted me muero. Me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero. No quiera que la olvide. Si cada vez que puedo. Me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió. Porque algo en mí sembró. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar. Ya no quiero prometer. Solo míreme a los ojos. Y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer. Ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo a enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero. No espere que la olvide. Si por usted me muero. Me muero cuando ríe corazón. Pero no olvide que la quiero. No quiera que la olvide. Si cada vez que puedo. Me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió. Porque algo en mí sembró. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Usted siempre fue así. Sucra temperamental. Usted robó mi alma y no la trajo nunca más. Usted siempre fue así. Y ya no va a cambiar. Si yo le di mi vida. Y ahora me pide que yo cambie. Yo no cambio más. Pero no olvide que la espero. Pero no espere que la olvide. Si por usted me muero. Me muero cuando ríe corazón. Pero no olvide que la quiero. No quiera que la olvide. Si cada vez que puedo. Me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió. Porque algo en mí sembró. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Porque a partir de hoy. No es el mismo corazón. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Porque usted ha domado lo que nadie en mí. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Vicentino! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Y su vestido de domingo Daniel López Se sienta en un banco del andén Y espera a que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores Volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí Volveré por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un sal Sin la calle mayor Para tenerte No hay ni un sal 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 En el ope Tristesa fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos En el hotel uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penelope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tus mentes Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrío con los ojos llenitos de ayer No era así, su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces Tantas veces Tuvimos que estar separados Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar De nuevo en este lugar Siempre hay una razón Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor We all are like one And we no have to fight We love your hands and make We all unite Touch me, touch me And show me love Tratar de estar mejor Big old world 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 Tratar de revivir Tratar de estar mejor Yes, man I'll ever just come together Live up with one Yeah 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 Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Quiero que la vida Quiero que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que la vida Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Deja que tus sueños sean o las que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Libres como el viento en mitad del mar Libres como el viento en mitad del mar Y que no puedes guardar De los buenos tiempos en mitad del mar De los buenos tiempos en mitad del mar Ah, 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 alele ya, alele ya Hoy pregunté Porque el final de nuestra historia es triste Sí, lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber de qué sirvió Lastimarse así, yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás No olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal Una respuesta a todo Y vivirá Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez Puedas ver Sé que te amé Que te amé La solución Solo es el adiós Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Que te amé Que te amé Ahora que me voy Me puedo equivocar Pero quedándome Nos lastimamos más Me puedo equivocar Y puedo no saber No saber qué decir Mucho más de lo que hago Para conquistarte No hay No estás pensando en mí No te voy a obligar A que sientas lo que siento yo Ahora más que nunca Busco libertad No voy a esconderme Voy a aceptar la condición De lo que soy Porque soy así No voy a cambiar Baby yo te quiero bien Pero no me dejas Voy a cruzar los límites Que no soporto más Baby yo te quiero bien Pero es desigual Una vida no vivida plenamente Te rompe la mente Me voy porque la estoy pasando mal Diego Así es la vida Diego Así es la vida Marcia Ahora que me voy Me puedo equivocar Pero quedándome Nos lastimamos mal No voy a olvidar Que fuiste para mí Un tesoro Un tesoro Ahora que me voy Me puedo equivocar Pero quedándome Nos lastimamos mal No voy a olvidar Que fuiste para mí Un tesoro Baby yo te quiero bien Baby yo te quiero bien Pero no me dejas Voy a cruzar los límites Que no soporto más Baby yo te quiero bien Pero es desigual Una vida no vivida plenamente Te rompe la mente Me voy porque la estoy pasando mal Me voy Chao Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos Y virtudes Guardo en mí Los mejores Momentos Que van a quedar En lo profundo Del alma Deja todo Y no lo pienses más No se puede olvidarlo Estar lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan Cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces Tuvimos que estar separados Y sentí Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratando de recibir Tratando de estar mejor Tantas veces Tantas veces Tantas veces Tantas veces Tantas veces Lec Sur Te dar doświad ¡Gracias!